¿Qué es lo que nosotros queremos? Yo digo, a ver, hagamos la pega, trabajemos, yo quiero entrar para trabajar, no quiero estar peleando. Siempre lo he dicho, yo no quiero protagonismo de peleas ni cosas así. Yo no me van a ver ahí tratando de salir a una cámara, no. La Sonia Muñoz primero es chiquitita, mide 1.58, por ende no alcanzo la altura necesaria. Y lo otro es que yo voy a hacer, como te dije, averigua en mi próximo programa, ¿cómo se llaman estos que se ponen en los ojitos? No me acuerdo, como los caballitos. Antiojera. Antiojera, la Sonia Muñoz va a tener Antiojera y va a trabajar... Es conocida como una pulga atómica. ¿Ah? Es conocida como una pulga atómica. Sí, soy una pulga atómica, porque soy chiquitita, pero me muevo rápido, ¿eh? Muevo de arriba, para abajo, para abajo. Pero, ¿saben qué? Ese es mi trabajo. Yo voy a llegar feliz a trabajar por las personas y, como te lo he dicho, va a ser un cambio importante en el Consejo Municipal, pero un cambio positivo. Yo siempre lo he dicho. No, no me tengan miedo ni nada. Yo voy a hacer un cambio positivo y, de verdad, que se van a acordar y, si Dios quiere, vamos a ser una muy buena concejala. Un tema que, fíjese, Sonia, es lo que quiere a veces escuchar la gente. El otro día también lo decía otro candidato, que entrevistamos acá en el Twitter Café, Abel Gallardo, que es actual concejal de Valparaíso, va a la reelección. Y Abel Gallardo señalaba que ya la gente no se traga mucho esto de las tortas, la cajita feliz, el pago de las cuentas. Que la gente está cada día más informada en las poblaciones, en los cerros, en distintos puntos. Y que él cree que en esta elección se podría dar un vuelco importante, terminando tal vez como un signo estas prácticas donde muchas veces en política, y tú más que nadie lo sabes, se pretende comprar a la gente con temas materiales, como la tortita y la cajita feliz, Sonia, y que tal vez ahora, los letreros, que tal vez ahora, Sonia, sea la instancia de que la gente valore la palabra empeñada y entregue la confianza a quien lo merece. Efectivamente, Mauricio, yo siento y creo, Mauricio, que las personas ya no son tontas, ya no se tragan eso. Cuando tú y tú, efectivamente yo también de repente voy con una tortita de un sector, porque me la piden para un aniversario, pero tampoco es una súper tortita. Es como tú llegues con tu tortita con cariño, pero sabes que ahí tú te das cuenta que las personas ya no se tragan el cuento. Yo no tengo, por ejemplo, para poner letreros caros, no puedo, pero saben que cuando ustedes vean mi paloma, que es una paloma de dos por uno que se pone en las casas, quiero decirte una cosa, Mauricio, yo no pago. Yo tengo más de 200 personas que han llamado a mi sede para decirme que quieren una paloma mía gratis. Gratis. Porque imagínate que yo pagara 15 mil o 20 mil pesos por eso, por poner una paloma en una casa. Yo la arruina, pero no puedo. Y como dice don Renato, todo eso lo pagan las personas. Así que cuando tú veas algo así mío, es gratis. ¿Ya? Y esa es la manera nueva de hacer las cosas, Mauricio. Así de simple. Sonia Muñoz, candidata a aconsejar por Viña del Mar, nos acompaña en el Twitter Café, vamos a ir a la pausa, faltan tres minutos para las 10 de la mañana y vamos a volver ya para que Sonia mande un último mensaje a la gente de nuestra zona y en especial de Viña del Mar, que usted la está escuchando atentamente. A lo mejor no la ha conocido usted. Es candidata a aconsejar por Viña del Mar. Trabaja desde hace ya varios años con el actual senador Francisco Echabuá. Lo que más critica la gente, los políticos, prometen y no cumplen. ¿Y usted se va a zafar de ese tema tan criticado por la ciudadanía, Sonia? Sí, efectivamente. ¿Y sabes cómo se logra? No prometiendo más lo que no se puede cumplir. Así de simple. Es una fórmula tan simple como sumar y restar. Cuando yo voy a algún sector y las personas que me conocen saben que la Sonia Muñoz no promete cosas que no puede cumplir. Y eso soy muy clara. Yo prefiero decir la verdad a estar tratando de embolar, ya me acuerdo así como dicen las personas, embolar, la perdís como dicen de decirme, ¿sabes qué? Yo te puedo solucionar el problema, pero ¿sabes cuándo lo puedo solucionar? Después del 28 de octubre. Eso no corresponde. Yo tengo una característica y siento que si voy así, si sigo así voy a llegar muy lejos. Porque así tampoco. Me complico yo, yo complico las personas. Y como te decía, de las atenciones, yo creo que un 95% tienen efectividad. El 5% no puedo solucionar realmente el problema. O cuando de repente van... Mira, hay muchos casos, los casos que nunca voy a poder solucionar, por ejemplo, cuando llegan personas y me dicen, tengo una persona recluida en la cárcel, por tal motivo, por tal cosa, ¿me puede ayudar a sacarlo? Esas cosas yo digo inmediatamente que no, porque primero se escapa de mí. No se puede, yo entiendo, la mayoría de las veces van las mamás. Las mamás, yo las entiendo, van desesperadas, porque no saben dónde ir. Pero realmente hay cosas como esa, por ejemplo, que yo digo, no puedo hacer nada. Mi profesión es relacionada a la pública, no soy abogada. Entonces, por ejemplo, para darte eso que te decía, lo único que yo no podría solucionar. ¿Te fijas? Oiga, Sonia. Dígame, Mauricio. ¿En qué va el plan, el programa de Sonia Muñoz? Porque un tema es su postura distinta, que ya está dando que hablar. Esta postura cercana, sabemos que en los diversos clubes, las diversas entidades vecinales que ha visitado, Sonia Muñoz deja una impronta ahí. Sí. Esta chiquitita, dicen con un metro cincuenta y ocho, pero, pucha, que habla bien y directo, y claro. Esta pulga, esta pulga. Exacto, pero en el programa concreto por Viña del Mar, ¿cuáles van a ser los énfasis de Sonia Muñoz? Cuando, si es que resulta el ésta, el 28 de octubre, cuando a comienzos de diciembre, debute como nueva concejala de Viña. Mira, yo te quiero decir muy claramente lo siguiente. Entre todas las cosas que yo he visto en Viña del Mar, cosas muy lindas, como cosas también malas, lo que a mí más me llamó la atención, y yo quiero que me den esa comisión, es que yo la voy a pedir. Mira, la comisión que nadie quiere, ¿cuál crees tú que es? ¿Educación? No. Salud. Yo quiero la comisión de salud. Esa va a ser mi prueba concreta. ¿Yo por qué quiero la comisión de salud? Porque he visto tantas cosas que no están funcionando. Oiga, lo dijo el epicentro en la edición de la semana pasada, dijo que el subdirector del Frique, señaló que definitivamente el sistema de salud en Viña está muy lejos de satisfacer lo que quiere la gente y las necesidades de la gente. Y se señalaba ahí que hay una crisis grande en el tema de salud, no solo en Viña de Mar, sino que en muchas partes de Chile, pero como dicen los sábados en la noche. ¡Grande! ¡Grande! Mira, ¿sabes qué? Porque nosotros hace mucho tiempo atrás cuando juntamos las firmas para construir el nuevo hospital de Gustavo Frique, yo estuve muy orgullosa de hacerlo. Junte firmas, me puse mi polera blanca con una cruz que es muy bonita, que juntamos las firmas, la llevamos donde el ministro, logramos que el senador Francisco Chaguán más otro parlamentario, Rodríguez González, por ejemplo, viniera y juntaran las firmas necesarias para construir el nuevo hospital. ¿Pero qué sacamos con tener un tremendo hospital si no tenemos el personal contento para hacer el tema? ¿O no tenemos especialistas? ¿Tú sabes que en Viña del Mar no existe otro ritmo? En Viña del Mar no hay otro ritmo. Tienes que venir al Van Buren. ¿Cómo es posible? Por eso, en distintos sectores que he ido, el problema es los consultorios, los Cefam, que viene y dice, mira, ¿sabes que tienes que estar a las 5 de la mañana para conseguir un número? ¿En qué quedó el tema? ¿Que tenías que llamar por teléfono para conseguir una hora? ¿No funciona? Mauricio, no funciona. Sonia Muñoz no puede ir a un consultorio y estar fiscalizando. ¿Por qué quién es? ¿Quién es? Sonia, me están volando. Pero cuando yo sea concejal, yo quiero, y mi aporte real, va a ser ser miembro de la Comisión de Salud y poder fiscalizar como corresponde. Eso es lo que yo quiero, ayudar. Y que me den esa pega. Nadie quiere esa comisión, pero yo la quiero. Yo, Sonia Muñoz, Flores, la quiere. Eso. Oiga.